1 y 2 y 3 y 4 Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijarco Dragon 2 con la mouse Y bueno chicos estamos en reformas en la casa Saben que yo subí un directo, hice un directo en... por dios Hice un directo en Twitch en el cual nos pusimos a hacer la casa Tienen un mini cortito de algo que pasó en Twitch en el canal Ah vale, en el canal Y no voy a resubir ese directo simplemente por razones obvias Porque es básicamente construir y poca cosa más Pero les voy a mostrar que fue lo que hice Salen estos hormigueros, voy a hacerme un... Hoy me voy a hacer algo si puedo del Project T Eso desapareció, no sé por qué Y esta va a bajar y esto lo quito Hoy voy a hacer una de las antorchas del Project T si es que me deja el mod Vamos a hacer un montón de cosas Primero quiero mostrarles que he empezado a ordenar los cofres Tengo el Placeable Items Que lo que me deja hacer es poner en vez de marcos En vez de tener que gastar en marcos Me pongo simplemente esto, los items fuera ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde salió esta señorita? Bueno el tema, por cierto Cada mob que mato me da pepitas de hierro Y me permite aumentar un poco el MSN No sé de dónde salió Pero bueno, también me hice este Iron Furnace Que es simplemente un horno con hierro alrededor Tengo un montón de cosas Estos cofres de aquí me falta... Me falta ponerlos bien Y los cofres de por allá Y les voy a explicar un poquito Cómo estoy haciendo la casa Primero Saben que pusimos... Puse esta puerta del Malice Stores en el directo Y como pueden ver He acabado De por sí Todo lo que es la primera planta Aquí van a ser varios pasillos Los cuales van a estar comunicados Por escaleras en diagonal después Y vamos a tener las maranquinas del Project D Aquí iluminando toda la parte central Y por el momento Lo que estoy haciendo también Es poniendo la piedra de Suchi Merble Porque le da el toque astral Como por ejemplo del Astral Sorcery Que parte de la Astral Sorcery Solo que de la Astral Sorcery No me deja ver A ver... No No me deja ver el mod en el name Y me gustaría que en algún momento Alguien me diga Cómo lo puedo hacer True Opciones de búsqueda Color Creative Arroba Mod name Pero no sé cómo poner el arroba Voy a poner el arroba Top list Color Creative tab Mod name Voy a poner esto Y... Top list Hecho A ver si ahí me deja No Pues no A ver si ahora puedo poner el arroba Al 64 No Tampoco sé A ver AltGurQ O estoQ No Es que no tengo ni idea AltQ No AltGurQ No AltGurQ Es que aparece el arroba En una parte No Pues bueno Así se queda por un momento Al día que aprenda a poner el arroba En el Minecraft Voy a flipar Vamos a dormir un poquito Y le sigo contando Cómo va a ser lo de la casa Pienso tener dos patios Uno delantero Otro trasero Y dos patios en la parte de arriba Uno para el Astral Sorcery Y otro para el Botania Y creo que hay cositas del Soundcraft Y de otros mods Que son por afuera también Así que Vamos a ver Qué nos pergeniamos Ya les digo La serie va para rato Por cierto Voy a sacar Stacks de cuero Hilo Que creo que voy a necesitar Y Comida No Esta comida por cierto Las chuletas No dan suficiente alimento Por lo menos Estas no Me parece A ver Voy a comer un poco Para confirmar Me dan un muslito Por vez Es súper raro Pero Hay comidas De mods Que sí me dan Más alimento Por lo tanto Lo que pienso yo Que debe estar pasando Es que Tengo que hacerme Las cosas De Un mod de cocina Que tengo Porque Si ustedes se fijan Le doy a la U Y me parecen Un montón de comidas Distintas Por ejemplo Por ejemplo Esta de la Sunfire Hay un tipo De Culinary Generator Que estaría bien Hacérselo Y un montón De cosas distintas Para hacer Que son del Parms Herpescraft Así que Me buscaré De meterme con ese Modo En un futuro Sí 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 Bueno Vamos a empezar Que quiero hacerme Una mochila Por cierto Por cierto Puedo hacerme Monturas De bisontes Parece ser Vale Ojo Una cantimplora Pero ganí vino del agua Control Y una bolsa de agua Vacía Ah no Esto es para los maestros Del agua Chicos Vale Tengo cuero Y tres Me hacen una mochila Simple Después tengo una mochila Grande Rosa Que me imagino Que será Un Vale Esto es con placas De presión Voy a hacerme Los dos tipos De mochila Primero la mochila Pequeña Que es Así Y Así Ojo Esto que es Esperen Quiero ver Que es esto Esto es Rope Cuerda Vale Voy a sacar De eso Porque no sé Que es Y me interesa Vale Tenemos la mochila Pequeña Y las placas De presión Por peso ligero Si mal no recuerdo Se hacían con oro Y Como si fuese Una placa de presión ¿No? Si Vale Y necesitamos Un tipo de tinte Que será tinte azul Como siempre El azul es el lápiz azul Y es lo que más Tengo a la mano Ponemos esto aquí Esto aquí Y el cuero alrededor Vale Tengo dos tipos De mochilas Distintas Una que es esta Pon La mochila Expandible En la mochila Luego Clic derecho Mochila Mochila expandible En la mochila Quito Clic derecho Clic derecho Cerrar Pon la mochila Incrementa la capacidad De la mochila La U Pon la mochila Expandible En la mochila Y luego Clic derecho Al revés Pon la mochila Expandible En la mochila La mochila Expandible En la mochila Luego Clic derecho Ahí está Clic derecho A la app Claro A la mochila Expandible O sea que Me puedo hacer Más mochilas Expandibles Como tal Y esto Tiene MC Si tiene MC Tal vez pueda Hacer Varias O no Simplemente voy a hacer Varias mochilas Expandibles Y ya está Vamos a ver Cuanto podemos Expandir una mochila Si tiene un límite A ver Pin Van a salir Varias Bien Y voy a hacer Más ropes Que creo que va a ser Lindo para decorar Vale Mochila expandible Clic derecho Mochila expandible Clic derecho Mochila expandible 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 Clic derecho Clic derecho Clic derecho Ah Ya no puedo agregar más O sea que todo esto Se va como MC Pingui 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 Listo Tengo ropes Del rustic Que esto es Cuerda ¿No? Esto es cuerda No sé para qué Se puede utilizar Pero A ver ¿Se puede subir Por la cuerda? No Parece ser que eso Ah y se quita Con un clic derecho ¿Y qué se hace Con esto? ¿Se puede mover uno? Ah ¿Cómo? Ah vale 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 Miren esto Si mal no creo Creo que puedo hacer Una cosa bastante Entretenida Primero en el suelo No lo puedo poner Ya está visto Pero Puedo hacer Si mal no Si mal no lo tengo Toma Toma ya Perfecto Tengo que poner Una por medio Pero Puedo subir por aquí Como si se tratase De escaleras Eh está súper bien ¿No? Para Ostras Para moverse Ojo Para poner Moverse en vertical ¿Sabes qué me dicen? Uno Los voy a ir quitando Porque no me gustan aquí Pero para subir a los lugares Intrépidos a los que yo suelo subir Está súper bien Así que me las voy a llevar Como opción A ver Vale Listo Vale Perfecto Eh También creo que hay una red No Safari Safari No Bueno Vamos así Eh Lo que quería hacer hoy También Era mandarme una exploration And lubrication And suffocation Eh Tengo irrompibilidad Y este tiene smelting Los dos tienen smelting Y yo tenía un pico sin smelting Vamos a ir a fijarnos un minutito Porque Yo tenía un pico Ah Ya me acordé que otra cosa iba a ser Pero Una de las antochas del Pinga 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 Ya tengo Por cierto Del Mahotsukai Eh 129 de poder Es Es Poco Es poco Iba a decir es un montón Pero en realidad es poco Así que Está bien Está bien Está bien ir incrementando En ese sentido Eh Me iba a hacer Del projectile La torch La torch Esta Que es aquí Que es la Interdiction Torch Que se hace con Tres diamantes Dos antorchas La piedra filosofal Que me la había devuelto Esta cosa Y no sé dónde la metí Ahora que estoy pensando Ahora que estoy pensando Ando pensando Pues bueno Me tendré que Craftear otra Que esto era con un diamante Por medias ¿No? Un diamante Y tal Que raro Bueno El tema Vamos a hacerlo No sé si tengo Una piedra filosofal Aquí Pues no Eh Vale Vamos a sacar Diamantes Uno Dos Tres Y cuatro Creo que eran Cuatro diamantes No era un diamante Reston Uno Dos Tres Cuatro Y Polvo de piedra Luminosa Luminosa Nuevo Guardian Leviosa Necesito uno más De estos Diamantes Voy a devolver Tres Uno Dos Tres Y necesito Polvetes Que debo de tener En algún lado Me imagino yo ¿No? Si polvo de piedra Luminosa Aquí está Voy a meter Uno Simplemente Para tener En la máquina De proyectil Vamos a hacer La piedra De transmutación Era así ¿No? ¿Era así? ¿Me confirman? Sí Perfecto Y ahora Voy a poner Esto Aquí Sacamos otra piedra Esto Lo voy poniendo Todo para que Vayan haciéndose Vayan haciéndose Cosas Y Dos antorchas Tres diamantes Y tres de polvo De piedra Luminosa Así que Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y dos Antorchas Que voy a sacar Un stack De 64 Antorchas Y me voy a quedar Con dos Porque la voy a necesitar Para la mina Así que ponemos Uno Dos Tres Tres aquí abajo Dos antorchas Piedra filosofal Opal Esto es con diamantes Esto es antorcha De Preston Vale Vale No es esto Ok Esto Y palitro Que es Uno Dos Perfecto Ponemos esto aquí Esto aquí Y sacamos esto Y ahora metemos esto Aquí Sacamos Sacamos Las dos Antorchas De Preston Sacamos Esto Metemos Esto aquí Y sacamos Esto Perfecto Esto chicos Lo que hace Voy a ver si se los puedo mostrar En un En un lugar donde hayan Criaturas hostiles Por cierto Les voy a mostrar también Mi jardín trasero Que creo que no se los mostré Aquí hay una puertita Y he estado colocando Tierra aquí Tendría que vermos Por algún lado Voy a dejar una de estas Aquí mismo Para evitar que se generen Esto no me Vale La voy a poner aquí Para saber cuál es Esto supuestamente Lo que hace es alejar Mobs Del lugar donde yo estoy Me devolvió la Ojo Me devolvió la La piedra filosofal Aquí está Vale Voy a sacar Una Parece que cuesta mucho Vamos a ver Si me deja Ahora Probarlo Voy a salir de noche Por cierto chicos Y voy a encender Este Bueno Este no El del costado Tendría que encender Este Para que me dé Energía Del Del Mahotsukai Cuando se acerque el mob Se ahí está matando algo Que creo que debe ser Un mob del costado Va a ir gastando Esta Energía mágica Arriba como ven Por tick Y me va a ir dando Puntos del Mahotsukai ¿Ven? Como va descendiendo La energía Y ahí me dio Un punto más Ahí me dio Otro punto más Cuanto más daño Le hace a los Mobs Más puntos me da Pero 131 Pero se quedan parados En cierto punto Que es cuando llega a cero Ya no puede hacerle tanto daño A los mobs Y no me da energía Así que cuando baje Lo suficiente Lo paro Vale Lo escucho muy cerca Vale 132 Perfecto Ahí está Que duro que está Ese esqueleto Que duro que está Ese esqueleto ¿No? Vale Voy a ir a ver Donde está Porque por ahí Me dejan cosas chidas Madre mía Es un esqueleto Que está durísimo Durísimo Debe ser este Que está aquí abajo Y de paso voy a ver Ah no Es esta mujer Si es esta mujer Pinga 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 Acaba de poner No Una antorcha Simple Vale Estos son los que están duros Son esqueletos Que tienen más armadura De lo normal Me acabo de dar esto Y No quería apretar La mochila En realidad Ah que le doy a la E Y se abre directamente El inventario Con la mochila Super Super Por cierto No se pondrán Estas antorchas ¿No? Vale Bueno como les dije Vamos a explorar Perdí Perdí Mil y pico De MS En algún lado No pasa nada No pasa nada ¿No? No pasa nada El tema Vamos bajando Vamos bajando La cuesta Va a ser Vamos a ir En un viaje En una expedición Y vamos a hacer Nuestro primer Es Blood Moon Es Blood Moon Porque hay muchos bichos No No suelen haber tantos Me encanta Que vaya antorchando El bicho Mientras voy caminando Es perder antorchas A lo idiota Me acaban de pegar Una hostia Además creo que Voy sin peto Cosa que se Que se salva Bueno Que me están dando Me están dando Me están dando Me están dando Y no de lo lindo De lo feo ¿Vale? Además creo que tengo lentitud Por alguna razón En especial Si No puedo No me puedo ni mover Yo estoy tranquilo Que no me puedo ni mover ¿Vale? Ahí Shambos Velocidad Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos La cantidad de bichos Que tengo atrás Es impresionante Bueno Por aquí Vamos a ver Si llegamos A buen puerto Tengo las Robes Que me van a ayudar A un cuervo Las robes Que me van a ayudar A moverme A A esas Montañas Por ejemplo O cualquier lado Que yo quiera llegar Voy a ver Si puedo atravesar Esa montaña Directamente Ir por dentro Porque Bueno Esa es una planta Esas plantitas Son asquerosas Por cierto Estoy en bata En cuarentena Sigo en cuarentena Seguimos en cuarentena Habían dicho Al principio de la cuarentena Que va a ser un mes Y Hay mucha Mucha epifanía Y Está bien Que es grave Si a una persona Le agarra Le agarra mal La enfermedad Pero No es razón Para estar Asustados Simplemente Tómenlo Como un proceso Normal Porque si se lo toman Con Demasiada Si las personas De a pie O sea Que no No son médicos Y no No tienen ¿Cómo explicárselo? No tienen Ingerencia A la hora De hacer cosas Contra la cuarentena O en En el caso De una En el caso De la cuarentena Se terminan Preocupando De más Y Termina Perjudicando Bastante más A las A las personas Y a las personas Que tienen alrededor Así que no No es cuestión De De ponerse Nervioso Sino que Es cuestión De De simplemente Prepararse No es No es Tan Grave Porque Si bien No es un Peligro Tan grande Para la sociedad Acá hay un Mago Lo quiero matar Tampoco es cuestión De De alarmarse Tantísimo Esto era lo que No quería que pase ¿Saben? Vale Aquí hay Bueno Todas las cosas Que me den MC Me las voy a llevar Porque Si Esto me da MC No Vale Esto No Esto no Esto es una Mensa de encantamientos Que me tendría que dar Bastante Porque se hace con Diamante Y punto Si tiene 17000 DMC Estas casitas Vienen bien Por eso Ahora Había visto yo Uno de estos Templos Y hay otra cosa Más ahí atrás Que voy a revisar Que es Porque había visto Uno cerca De un dragón La última vez Que me fijé Y estos templos Son chicos ¿No? Si aquí está Vale Tenemos oro Diamantes Un nuevo Pergamino Y esto Y vamos a meter Cosas en la mochila Voy a meter Esto 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 Todo lo que vaya Consiguiendo en los capítulos Más que nada Que sea MC Lo voy a ir metiendo En las En las mochilas Porque me sirven Muchísimo Vale Ahí hay otra casita A la cual Tengo que ir Aquí hay un agujero Ostras Que susto Mi amor Vale Esto me da Cuerda Cuerda Y ojos de araña Perfecto Y esto Tiene algo abajo ¿No? Esto Esto yo ya lo había visto En su momento Y no sé Que secreto Guarda Porque tiene pinta De De tener algo En algún lado Y no sé En dónde Tal vez Arriba A ver Puedo ¿Cómo era Para subir Las Las Enredaderas? Escuché Una araña Debe de haber Un spawn De arañas En algún lado Y si hay Un spawn De arañas Significa Que tiene que haber Algo más Voy a poner Las ropes Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Bueno Uno Dos Bien Ahí Ojo Me colé por el medio ¿Porque aquí hay más de dos? ¿No? ¿Porque me colé por el medio? Vale Uno A ver si puedo poner esta Ah vale Me puedo quedar Me puedo quedar Ahí 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 Y Ouch Tengo que romper Perfecto Y estoy aquí arriba Pero aquí no hay nada Ahí hay una dungeon Que nos podríamos Meter Que nos vamos a meter Ahora que lo estoy pensando Porque debajo de esas dungeons Hay cofres muy buenos Con cosas muy interesantes Voy a comer Un poco de chuletas Que no me dan absolutamente Nada de comida Pero Están bastante bien Necesito una pechera Así que cualquier pechera Que encontremos ¿Cuánto llevo de grabación? Eh 24 minutos Cualquier cosa que encontremos Aquí debajo Me sirve Eh Y después a mina Porque yo para Meterme en una mina Lo que quería era Eh Se me acabaron las antorchas Porque este juego Es una mierda No Porque Iba moviéndome de noche Y el juego iba poniendo O poniendo antorchas ¿Saben? Vale Creo que en estas dungeons En estas dungeons No hay bajada como tal Que uno se la tiene que hacer ¿Saben? Pero no sé en dónde hacer la bajada Tal vez Ah Aquí se deben de hacer las bajadas ¿No? Sí Aquí es lo más seguro ¿Saben por qué? Porque no hay otro indicio ¿Vale? Así que voy a bajar por aquí A ver si hay algo alrededor Que tiene pinta que no Eh Me voy a poner Mapa de día Dije de día Y bajo cueva En capas Sin cuevas Vale Ponele que haya algo aquí abajo ¿No? Porque no tiene pinta ¿No? Si llevo a una cueva Genial ¿No? Vale Hay mobs Para el otro lado Y de paso Vale 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No es un zombie ¿Eh? Es un Dueler ¿Dueler? Dueler Un duelista Me acaba de sacar Muchísima vida Más duelers ¿Me morí? No Pero me dio un lagazo Eh 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 Tengo que comer Uno Dos No muero No muero No muero Además me da como unos micro lagazos de vez en cuando Y Qué bueno que uno se quedó bugeado Eh El que me trae se quedó bugeado Vale Vale Y quito esto Y esto ya está Esto era En serio Bueno Me dieron enredaderas Qué sé yo Qué sé cuánto ¿Cuánto culo me pide? Eh Esto no es Luch Luch Cobblestone The Mythical Monsters And Dangerous Dungeons Interesante Me la voy a llevar Porque por ahí es material de crafteo Y estos son enredaderas como tal Así que Eh Esto 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 Todo lo demás es para tirar Parece ser Así que me voy a llevar esto Eh Vale 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 Ojo Y ahí Está construido por encima Voy a ver si esto sirve para craftear algo Porque veo que me estoy llevando No sirve para una mierda Así que nos vamos Eh Pues como un poquito más Me parece extraño Bueno Vamos a aventarnos directamente a una cueva Ya que estamos ¿No? Vamos para adelante Oro Más oro Más oro Más oro Más oro Más oro Perfecto Así sí Así sí Lo bueno Es que tendría que darle con el que tiene fortuna Este tiene fortuna Tres Ojo Se nota Mira la cantidad de lápiz lázuli que me estoy llevando Cuántos extras me llevo Un stack Medio Ojo de araña Enredadera Esta cosa que no sé para qué me va a servir Mis cabezas Mis cabezas A secas A secas A secas A secas Me molesta mucho Tiene que haber alguna forma de desactivar piedra base Madre mía Ya Ya me comí Ya me comí El terreno Vale Tenemos lingotes Que por cierto me da varios lingotes Cada Cada cosa con estos picos Cada picada Vale Tenemos cueva Cuevota Morinota Eso estuvo cerca Vale Tenemos todo esto Me gustaría ir para allá Todos los materiales de Minecraft normales Me dan MC Pero yo lo que estoy buscando Y lo que me interesa Son materiales extraños Que se puedan picar con pico diamante Así que cualquiera que veamos El hierro me sirve en realidad bastante Se va a aparecer A ese fin Y esto no lo puedo picar con pico diamante Es Carbonium Recuerden el nombre Carbonium El Carbonium no se pica con pico de diamante Por lo tanto Hay algún otro pico Que debe de ser del mismo mod A ver que mod es Del mod Realms of Vidra Realms of Vidra Necesita un pico mejor que el diamante Así que vamos a ver Porque debe de ser según el nivel de mineado Y el nivel de mineado No se si salen estos picos Velocidad de ataque Sale el daño por golpe Y el daño por golpe De un pico de diamante Es ligeramente superior Y uno se puede orientar por eso Saben Un montón de redstone Que también me da EMC Voy a meter las cuerdas La redstone Todo esto lo tendría que ir tirando Más que nada Para que no me ocupe Espacio de inventario Espero que vean ustedes Igual no hay mucho que ver Estoy simplemente Haciendo un agujero En la piedra Y hay carbón Yo les voy relatando Después de todo Me gustaba hacer radio Hasta que me di cuenta Que Que las personas La persona con la que estaba haciendo la radio Se fue a la mierda Así que voy a volver a hacer la radio Pero solo ¿Sabes? Hablar de cosas Por ahí algún invitado De vez en cuando Pero no con una persona fija Porque si la persona fija falta Yo me como los mocos Y no es lo que queremos ¿No? Vale Tengo XP boost Y todo esto es redstone Voy a empezar a tirar porquería Y ahí Ahí hay bastante lava Para tirarla Así que Todo esto se va para acá Y Todo esto se va para acá Voy a Descargarme otro modo Que creo que va a ser El Storage Drawers Creo que era esto Y así Vale Así se tira todo Pero había Estoy casi seguro De que había un botón Para tirar más Bueno Esto no lo tendría que tirar Porque es MC Pero Es poco MC ¿Saben? Así que Nah Vale Eh Si Me iba a fijar Eh Reams Es que no aparece A ver si hay alguna escritura Que estoy Que estoy haciendo mal Reams con mayúscula Va a ser así Reams Tampoco Me voy a tener que Tengo que 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 hemos Este Este es el Ney ¿No? O el Shey era Me voy a tener que descargar El Ney Para esta versión O otro O otro que sea Compatible Porque Me estoy yendo Bastante al carajo Con respecto a los Crasteos Y en otra serie No Pero en esta Es necesario Que sepa What the fuck Esperen Estoy viendo En el minimapa Que hay una especie De Ahí acabo de conseguir Algo que no se consigue Fácil ¿Eh? ¿Qué es esto? Resonante Reston Crystal ¿Cómo mierda Lo conseguí? No tengo idea Porque eso se hace Con una máquina Vale Aquí tengo Slate Pero No me interesa La slate Me interesa Lo que está allá Que parece ser Una piscina de lava Y creo que tengo Generadores En este No voy a pegarle Esa cosa Porque por ahí Me teletransporta Saben que hay Plantas debajo De la tierra Que teletransportan Y puede ser peligroso Esto es Dense gold What the fuck Vale Aquí hay varias cosas Que me vienen Interesando A priori Este es el Azurite Tampoco puedo Picar azurite Madre mía Madre del amor Hermoso Tiene que haber Un pico intermedio Digo yo Bueno Me voy a llevar Todos estos cristales Del towncraft Que tienen que tener MC Este no No Pues no Vale Este es el Rianzofitra Este es Platinum Que tampoco se pica Ok Este es Telirium Ah vale Este si Este es No Del Fosher Raul Esto Que es Te hace el Telirium Y esto Sirve para hacer Cosas al revés What the fuck Cosas al revés Delirium Sword 6 de daño 6 de daño Vale Un poquito peor Que la de Que la de diamante Pero si no quieres Gastar diamantes Está bastante bien Además Es algo que no gasta MC Y mientras no gaste MC Estoy buscando Porque Esto es lo que yo Había visto El enorme Pozo de lava Así Circunferencial Me acabo de inventar Una palabra Se las he tirado En la cara Y ustedes no tienen Ni idea De que es lo que He dicho Vale Voy a picar estos Porque es Azufre Esto es Azufre Del Railcraft Por cierto Voy a cambiar El pack De texturas No les dije Vamos a empezar Una nueva serie Que me imagino Que haré grabación O la empezaré En directo Es que en directo Ya les digo Que hoy tengo Que grabar Ocho cosas Porque se me fueron Acumulando Que se yo Y hace bastante Que no subo cosas Al canal Este video Lo tendrán De ser posible Hoy No prometo Nada Pero de ser posible Lo tendrán hoy Día Cuatro Iba a decir Día cinco Para darme un poquito Más despacio Pero no Día cuatro Además estoy consiguiendo Un montón de niveles De De experiencia Lo cual Significan Encantamientos Lo cual está Súper bien Madre mía La cantidad de carbón Que me estoy llevando De aquí Pucheta Motherfucker Hello Motherfucker Eh Digo ¿Qué? Vale Aquí hay más De este Telurium Que lo voy a mezclar Ahora que estoy pensando Porque necesito Una pechera Y una armadura Mejor que la que tengo Que es de Hierro ¿Vale? Me voy a transformar Todo lo que tengo En MC También Esto es Steam Del Faja Yawart Este es un murciélago Sin más Vale Como de tiempo Perfecto Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Mi Harco Dragón Dos Con Dark Draco Y la vamos Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Que tal So Gracias.